¿Han visto a alguien morirse? ¿Con más quién? ¿Y qué importa que sea domingo? Llamó un cliente. ¡Ahí voy! ¡Órale! Algo antes de llevarme al cabo. ¿No es el señor? Si no quiere quedarse a la cremación, no hay problema, joven. Yo mañana le llevo la ceniza sin falta. Al menos tú fuiste bien cogido, chucho. Le acabo de ver a tu tío. Bueno, y le mandaste saludos de mi parte. Pinche vida dura. Lo que una cogida. Usted está más para allá que para acá, don Lupe. ¡Ese cabrón me la tiene que cremar a la de a huevo! Ay, ¿sí qué dijiste? Cremadita de a gratis y que me acaba de llegar uno fresquecito. En este país, los muertitos contribuyen con la economía de sus familias más que los vivos. Faltan 500. ¿Te quedaste a la cremación? A huevo. ¡Con cuidado, pendejo! Por el mejor regalo que me ha dado la vida. ¡Salud! ¡Mi papá no se está viendo! ¡Dale! ¿De veras no te quedaste a ver la cremación? ¿Te quieres meter? ¡No me toques, carajo! Te aseguro que tu jefe prefiere un muerto en la casa y no dos, ¿verdad? ¡No me toques, carajo!